Foto de Internet Fue el 3 de julio de 1985 cuando se estrenó dicha película de ciencia ficción, siendo una de las más exitosas en la historia de Hollywood y que a pesar del paso del tiempo, sigue siendo recordada por varias generaciones, el adolescente Marty M.C.F.L.Y. es amigo de Doc, un científico al que todos toman por loco. Cuando Doc crea una máquina para viajar en el tiempo, un error fortuito hace que Marty llegue a 1955, año en el que sus futuros padres aún no se habían conocido. Después de impedir su primer encuentro, deberá conseguir que se conozcan y se casen, de lo contrario, su existencia no sería posible, es la sinopsis que da Film Affinity. Dicha película fue nominada cuatro veces al Oscar, en donde solo obtuvo uno por mejores efectos de sonido pero aquí viene la pregunta, ¿sabes cómo se ven los personajes que interpretaron dicho filme? Aquí te los presentamos, Michael J. Internet Thomas F. Wilson, Biftan en foto de Internet Foto de Internet con información de Indio y así lo confirmó el académico Pedro Álvarez de Miranda, quien aseveró que dicha institución, está regalando, a escuelas dichos libros debido a sus pocas ventas. Continuar leyendo dicha fotografía fue capturada por el irlandés David Jenkins en uno de sus viajes a Falls Bay, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Continuar leyendo Tom Welling, quien fuera famoso por su papel de Clark Kent en Smallville, regresa a la televisión con la serie Lucifer. Continuar leyendo. ¡Gracias!